La máxima dirección de la Asamblea Provincial del Poder Popular, junto a los presidentes de los consejos populares de todo el territorio, analizaron temas económicos y sociales según lo establecido por el actual modelo que rige el país. El Grupo Empresarial de Comercio informó que todo el sistema de la gastronomía estatal pasará a formas no estatales, ya sea arrendamiento o cooperativas no agropecuarias, a partir del lineamiento 308 del VI Congreso del Partido, que establece introducir formas no estatales de gestión en el comercio no fundamental en los servicios gastronómicos. Con los nuevos modelos de gestión, actualmente en la provincia se encuentran arrendadas 38 unidades para un total de 104 trabajadores, siendo el municipio de Jesús Menéndez el de mayor por ciento. Asimismo, Las Tunas cuenta con la primera cooperativa no agropecuaria del territorio, La Victoria. Dentro de los programas priorizados por el país, se mantiene el sistema de atención a la familia, la merienda almuerzo de las secundarias, las cafeterías ubicadas en hospitales, universidades, funerarias y puntos de transportación de pasajeros. De esta forma, la provincia de Las Tunas consolida el nuevo modelo de gestión de los servicios gastronómicos. Sandra Ley Bavarona, LTV Noticias.